Siempre va a haber aquellos que no les gusta que se les controle, pero también está aquellos que habiendo o existiendo en la cartelería no estamos respetando. Resulta que vamos a otro lugar, a otra provincia, a otro país y respetamos las indicaciones que dicen los carteles, no preguntamos si los radares son homologados, si son autorizados, levantamos el pie y andamos a la velocidad que dicen los carteles. ¿Y por qué no? En nuestra provincia, en nuestro país, no podemos andar a la velocidad que tiene. Es fácil ir y firmar en un lugar fijo donde está uno de los móviles y decir que no cumple con los requisitos. De todas maneras, tenemos la conciencia tranquila. Garupá fue uno de los primeros municipios que fue el baluarte en la instalación y el control de velocidad en esos lugares. Y un orgullo que tenemos, hemos reducido la tasa de mortalidad por atropellamiento. Eso hablan las claras y otra cuestión que nadie toma conciencia. El valor de una multa no se compara nunca con el valor de la vida. Es lo más importante. Alejado totalmente de un fin recaudatorio únicamente. Exactamente. Los números nos dan, los números de las muertes que hemos reducido, habla de que el objetivo era el mismo, de tratar de preservar la vida. Bueno, en época de vencimiento, tanto de patentes como de tributos municipales, la gente tiene su respuesta. De todas maneras, venimos trabajando con un déficit que es bastante complicado, pero que con mucho esfuerzo y ahorro estamos llegando a fin de hoy podiendo por lo menos pagar los sueldos, que es lo más importante, haber pagado la ayuda escolar ya en la primera semana de febrero, que eso también le da una posibilidad de ir planificando a los padres, los empleados que tienen hijos en edad escolar. ¿Hubo bono también? Hubo bono en los dos aguinaldos y hubo un aumento también en los salarios de los empleados.